La ruta interamericana es también denominada la ruta de la muerte, ahora se le suma otro calificativo, la ruta de los machetazos, así es, porque así se enfrentan pilotos y ayudantes para pelear por el pasaje. La ruta interamericana, la carretera hacia el occidente del país o la ruta de la muerte, como usted prefiere llamarla. El punto es que constantemente es escenario de todo tipo de incidentes y accidentes. El pasado fin de semana, en la entrada a Santiago Zacatepeque, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por dos unidades de transporte colectivo. Una se dirigía hacia Zaragoza y la otra hacia Patsún, Chimaltenango. La eterna pelea de pasaje de los conductores provocó el percance que afortunadamente solo dejó daños materiales, pero los pasajeros de las unidades se llevaron un buen susto. Anoche, el escenario fue el kilómetro 39 de la misma ruta. Esta vez, un autobús, otra vez con dirección a Zaragoza, impactó contra un microbus, supuestamente por pelear pasaje. El saldo fue de tres personas fallecidas y con ese dato, sin duda, sobra hablar de las pérdidas económicas. El último caso. Se trata de un video captado por un guatemalteco sobre una pasarela en las cercanías de la entrada a Santiago Zacatepeque, aquel lugar conocido como Santiaguito. Aquí se muestra a cuatro gladiadores de la ruta interamericana. Los sujetos se lanzan puñetazos, patadas, aruños y hasta escupidas si es posible. El punto es hacerse daño. Pero aunque parezca gracioso por momentos, preste atención, porque parece que la pelea es a muerte. Uno de los señorones tiene un machete y no duda en utilizarlo contra el rival. Aunque la verdad, nunca ataca con el filo. La lección para el que está en el piso es una buena planaseada. Y después de eso, córranse para atrás porque el carro está vacío y los sillones son de tres. Dicen las malas lenguas que después del show, la pelea por pasaje continuó en la ruta, exponiendo a los pasajeros de una manera absurda. Y finalmente, las unidades terminaron impactando kilómetros adelante. Pero repito, esa información es solo un chisme. Lo que sí está claro es que la ruta interamericana es cosa seria. Y si lo sabemos todos, yo diría que ejecutar operativos de seguridad constantes en esa carretera es urgente. Pero bueno, eso es solo lo que yo creo. Gracias por ver el video.